La posición logística de Córdoba ha sido uno de los temas a tratar por el Pleno Ordinario Municipal del mes de enero en el Ayuntamiento de Córdoba. El objetivo aún ha sido otro que aunar esfuerzos para que Córdoba no pierda el tren de la logística y que tanto ayuntamiento, instituciones, entidades y sociedad civil aunen esfuerzos bajo esta moción aprobada de manera conjunta. En declaraciones en el Pleno, Vicente Palomares desde UGT Córdoba ha pedido que se potencie el sector industrial de la provincia para generar riquezas y futuro. También ha solicitado que se lleven a cabo los esfuerzos necesarios para que este tema esté por encima de tintes políticos y que los inversores lleguen hasta la provincia. Palomares ha pedido no caer en las posturas de acomodo para que así los inversores lleguen a Córdoba para quedarse. Por su parte, Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, ha pedido la estrategia, planificación y luces largas para este paso que se está dando y ha llamado a dar un primer paso para que Córdoba sea el eje ferroviario del corredor central de mercancías. La secretaria general de Comisiones Obreras, Marina Borrego, ha puesto en valor el potencial de Córdoba para convertirse en un importante nodo logístico que traiga empleo y futuro económico a la provincia, asegurando que ahora es la Administración del Estado la que está en deuda con Córdoba. En otro orden de cosas, en este Pleno, el Ayuntamiento de la Ciudad se ha comprometido a escuchar y solucionar la falta de dotación de agua en Las Jaras. Juan Estevez, presidente de la Asociación de Vecinos de Las Jaras, ha intervenido en el Pleno para recordar que el problema tiene más de 20 años, pero ha advertido que la trampa de crear una comisión para dilatar el problema no serviría de nada porque ellos estarán de vigilantes. Además, el Pleno ha tenido que ser desalojado en varias ocasiones por las protestas de representantes sindicales de los trabajadores de servicios sociales que con el sindicato CGT han interrumpido con sus proclamas y silbatos la sesión plenaria. Más personal y más seguridad han sido las peticiones que han reivindicado a los trabajadores, que han tildado de falacia el Plan de Servicios Sociales denunciando que las propuestas de contratación de más trabajadores en este servicio municipal es temporal.